Yo soy Heidi Balbuena, soy Sport Leader de Running para la tienda de Plaza Claro en Colombia. Soy Manuel Ramírez, Sport Leader Omnicanal Ciclo Montañismo de Decathlon Colombia y trabajo en La Colina. Soy Juliana Arango, hago parte del equipo Decathlon Colombia y soy la Sport Leader Omnicanal de Equitación. Ha sido una lección completa de vida, pues ha transformado cada pensamiento que tengo negativo hacia positivo. Lo que más me apasiona de este deporte es primero que todo que estoy en un contacto permanente con la naturaleza. Me ha enseñado a ser humilde, me ha enseñado a amar a mi caballo cuando de pronto las cosas no salen del todo bien. La mayor recompensa que me ha dado el ciclo montañismo es poder transmitirle esta pasión a la gente, empezando por mis amigos y siguiendo por mi familia, ya que lo practico con mi mamá, con mis hijos y hasta con mi esposa que hoy en día compite. ¡Gracias!